Todos los días, hoy agradezco mis botas a Ciara, puro cuero. Ya saben que encuentran a Ciara en la esquina de Shell y Larco y en Jesús María. Están preciosísimas. Gracias, Ciara. Gracias a mis amigos Obando. Y este vestido que llevo también es de Chic Street, de la marca Pupé. Me encanta, de verdad. Me animé a ponerme a las chicas. Estoy juvenil este viernes. Hoy es viernes, Michelle, agárrate. Muy bien. Vamos a agradecer, como siempre, a Lorena Salón por mi pelo. Ya saben que me he hecho mi baño de queratina. Estoy feliz porque realmente quitó la pobrecidad de mi cabello y le da mucho brillo. A su cita al 535-2342. 535-2342. Ahora sí, a trabajar con la otra, Patti. Acá estamos, acá estamos, riéndonos de lo rico. Bueno, les cuento. Siempre hay que aprender un oficio. Todos los días se lo voy a decir. Un oficio es saludable como terapia, como terapia ocupacional, como negocio, como ocupación, como lo que ustedes quieran. Y para eso, Patti Malatesta ha venido muy amablemente a enseñarnos, mire, esta. Esta flor tan linda que tiene. Es una flor muy linda. Está hecha con tela. Con telita, retacitos, ¿no? Sí, con retazos realmente. ¿Materiales? Ya vamos con materiales. Ya vamos con materiales y después les contamos cómo fue, cómo nació y todo lo demás. Ok. Que está preciosa. Se usa un botonzazo ahí. Bueno, hemos dicho que podemos hacer un minicosturero con flores. El minicosturero de todas maneras lo vamos a hacer. Ya. Pero vamos a hacer hincapié en las flores. Tela de colores. Tela de colores. Tijera. Tijera. Paño, lenci. Paño, lenci. Que dice pegamento de silicona. Pegamento de silicona. Botones. Botones. Hilo y aguja. Hilo y aguja. Eso es todo. Ahora sí, cuéntales todo de esta flor. Miren, está hecha en base a círculos. Los círculos ustedes los van a hacer dependiendo, obviamente, del tamaño de la flor que quieren lograr. Tenemos, por ejemplo, este círculo de 10 centímetros con uno de 8. Vamos a ir alternando una medida de un tamaño y otra un poquito más chica. Utilicen vasos, platos, cualquier cosa redonda de la que ustedes puedan marcar un molde. O sea, no tienen que tener un molde especial ni nada. Son círculos de dos tamaños diferentes, uno más grande que el otro. Una vez que tenemos los círculos, el trabajo es, y estoy segura que ya mucha gente ya sabe cómo es, es muy sencillo porque tenemos una aguja enhebrada con un hilo y simplemente vamos a encarrujar. Mientras encarrujo, Nicolasa, quiero contarles a todas, me imagino que ya muchas personas lo saben, este lunes comienza la expoferia de manualidades en Plaza San Miguel. Ay, sí. Sabes tú, ¿no es cierto, Nicolasa? Sí, yo ya tengo unas entraditas ahí. Bueno, voy a estar participando en esta feria. Primera vez que participo de una feria. Estoy muy contenta de participar justamente en esta. Y voy a estar con un stand donde obviamente las espero a todas. Es un stand en el que me permite estar con la nueva tienda que estoy abriendo, que ya también, esa es otra sorpresa. Ya tiene nombre. Ya tiene nombre y que la próxima semana voy a hablar de ella. Ahora quiero enfocarme en esta expoferia porque aparte de traer mucha gente del extranjero, que son expositoras muy buenas, voy a estar con mucha gente de acá, del Perú. Ustedes saben que el Perú, la artesanía es linda. Y, miren, ahorita les voy a seguir contando de eso, miren. Una vez que tengo esto acá, vamos a fruncir. Está encarrujado, se jala y se hace una bolita. Vamos a fruncir todo. Así hicieron mi nariz. ¿Así hicieron tu nariz? Sí, mi nariz, pero le pusieron adentro napa. Y se va, ahí está, ¿ves? Claro, ustedes podrían si quieren hacer la rellena. La idea es no hacer la rellena, la idea es hacerla así. Se queda aplastada para que se pueda hacer la flor, porque si no le queda, se queda una flor gorda. Pero eso se va a ir aplastando. Una flor de botero. No, esto se va a ir aplastando una vez que esto está cocido. Ya. Entonces, una vez que lo tenemos así, ya uno le va empezando a dar la forma redonda, que se va a hacer sola, porque justamente el molde es redondo. Cuando tenemos esta, tenemos una que es un poco más chica. Acá no está mucho más chica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es coserla. Miren, vamos a coserla, fijarla bien. ¿Y el encarrujado dónde queda? ¿Por dentro? Por dentro, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla bien. Es que la podemos hacer doble faz, ¿no? También, claro. O sea, podemos ponerla por un lado y por el otro. Puede pegarla, pero siempre la costura, pues, fija mucho mejor. Ya. Y estos se han cortado con paño, lenz y florcitas. Las personas que tienen la máquina, la kettlebag, ustedes pueden cortar los modelos con la máquina, ¿no? Con el paño, lenz y. Entonces, lo que seguimos... Se corta a mano, claro. Yo hago un moldecito. Y no, acá no tienen que tener la máquina para poder hacer esto. Entonces, mientras yo voy conversándoles sobre la feria, les voy a seguir cosiendo esto de acá para que la vean terminada. Ajá. A lo que iba es, en la feria, voy a estar en este stand y quería contarles que voy a tener todas las máquinas, la kettle, la cricat, todas las máquinas para que las puedan probar. Ah, ¿las puedo probar? Claro, vamos a... Y va a haber talleres y materiales. Va a haber talleres y materiales. Ya. Este, acá se me ha pasado esto por conversar. Y sigue, pues, y siempre converso. Sí. Entonces, lo que vamos a tener son clases demostrativas de todos los productos que se utilizan en scrap y que tenemos. Entonces, la idea es que mucha gente que no conoce el scrap pueda acercarse un poco a conocer las máquinas. Entonces, van a haber clases demostrativas todos los días. Prometo estar todo el día. ¿Vas a estar todo el día ahí? Todo el día, desde que comience... Que tus hijos ya están grandes. Hasta que cierre... Sí, es una ventaja. Que mi hijo está chiquito. Mira, lo tengo que traer hasta el trabajo, Alsonso, acá a mí. No, acá sí, gracias a Dios. Tus hijos son independientes. Sí, están grandes. Entonces, además que, de verdad que tengo... Es mi primera vez en la feria y tengo muchas ganas... Te vas a divertir, de verdad. Sí, tengo muchas ganas de hacer algo muy, muy bonito. ¿Ves que te vaya a visitar a tu stand? Ya. Ya. Nicolás, me encantaría, de verdad. Prometemos eso. Hay que ir como entre semanas. Prometemos eso. El miércoles es feriado. No, pero el miércoles nosotras trabajamos acá en la Perú. Porque nosotras no descansamos nunca. Bueno, yo tampoco voy a... Somos una familia activa. Yo tampoco voy a descansar porque voy a estar trabajando ahí. Aparte, ya le pregunté a Pokémon si vamos a trabajar. Pokémon ya me dijo que sí. ¿Sí? Sí. Pokémon es implacable. Aquí está la florcita. Miren cómo se aplica. Acá, por ejemplo, se ha aplicado en este tag. Es que está todo con papeles, cortes de papeles. Y se le ha aplicado solamente la flor. Acá tiene dos capas, acá tiene una. Y vamos a hablar un poquito de este costurero. Este costurero es un costurero muy, muy bonito que se abre de una manera sencilla. Miren. Ahí está. Y queda totalmente abierto. Entonces, ¿cómo se hace? Les voy a enseñar así, rápidamente, para que ustedes conozcan. Esto es un... son dos cuadrados de tela. Miden aproximadamente 27 o 30 centímetros. Ya. Entonces, vamos a tener los dos cuadrados que le he dejado un margen para la costura. Entonces, lo que vamos a hacer es medir esto en tres partes iguales. Ya. Y vamos a hacer... hacer como un... una... un... lo voy a poner acá para que se pueda ver mejor. Seis lados, un hexágono. Miren, me saldría... ahí está. Te salen seis lados. Acá una, claro. Queda un hexágono. Así, mira. Acá otra, ahora sí marca bien. Bien, la verdad. Entonces, lo que hacemos es ponemos... miren, ponemos un pedazo acá de napa, si gusta, otro pedazo de la tela, el otro, y vamos a coser todo este hexágono. Entonces, le vamos a dar la vuelta. Así. Vamos a dar la vuelta y me va a quedar esto de acá. Ya estamos listas. Ya estamos listas. Así que, esto... de todas maneras, esto lo vamos a ver en la feria. La idea principal era la... la florcita, que ya la tienen lista. Esta semana no te pregunto dónde te encuentro, sino búsquenla en la feria. En la feria. Yo las espero en la feria. Las clases van a ser gratis. Hay un montón de proyectos gratuitos para toda la gente que quiere comenzar. Vamos a hacer cosas muy chiquitas, muy rápidas. Así que, de verdad, las esperamos con muchísimo cariño en mi stand y, bueno, y la feria en general está linda. Voy a ir a visitarte. Voy a ir a visitarte con mi amigo. Nicolás, ha prometido, ¿ah? Sí, voy a ir con mi amigo el Conde de Curramba. Lo quiero conocer. Sí. Con su capa, por favor. Ay, su sombrero y perky. Ya, entonces, esperamos juntas, ¿ah? Tengo que mostrarles un video ahora del Renuévate de esta semana que acaba de pasar, que ya se acabó, porque ya estamos viernes. Vamos a ver el Renueva, que estuvo fabuloso. ¡Qué transformación! Adelante con el video.